El tabaquismo es la exposición permanente a las más de 4.000 sustancias tóxicas que produce el cigarrillo y sobre todo la adicción provocada a una de las sustancias principales que es la nicotina. Esto provoca adicción en el paciente provocando diferentes enfermedades nocivas para la salud. El primer paso para dejar de fumar es que el paciente esté totalmente convencido de querer hacerlo. No existe tratamiento efectivo si el paciente no está totalmente convencido de suspender este hábito. ¿Qué es el tabaquismo? Tiene diversas repercusiones a nivel cardiovascular, infartos, embolias, insuficiencia arterial sobre todo y se relaciona mucho también con enfermedades del aparato reproductor. El tabaquismo en sí se cura en el momento en que el paciente decide suspender el consumo. Sin embargo, el problema principal de esto es la repercusión que ya ha tenido en diferentes órganos y sistemas que son los que definitivamente no tienen cura y en muchos casos solamente se controlan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!